Música Porque tu llevas revolver, te vas a comprometer Usa la lengua primero y te sabrás defender A los hombres inteligentes que hacen buen uso de ella Se le presentan los chances y hasta comen de botella Aunque tu rabia sea mucha Y con frecuencia se asoma Recuérdate quien la usó Que pudo llegar hasta Roma Recuérdate quien la usó Que pudo llegar hasta Roma La lengua que yo tengo Me sabrá defender La lengua que yo tengo Me sabrá defender La lengua que yo tengo Me sabrá defender Que yo hable con Chucho, Jacinto y José Y me sabrá defender La lengua que yo tengo Me sabrá defender Y que yo hable con nena paquita y Juanita Y me sabrá defender Y me sabrá defender La lengua que yo tengo Me sabrá defender Y yo tuve en tu navajamza que hago Y me sabrá defender La lengua La lengua que yo tengo Me sabrá defender Estás escuchando Estás escuchando Fiesta Latina La lengua que yo tengo Me sabrá defender Vale un millón de pesos Y no la debo de perder